Un hombre de 87 años de edad que iba manejando se distrajo al volante, provocando un fuerte accidente que por fortuna no dejó personas lesionadas. Se trata de José González Gutiérrez, de 87 años, quien tiene su domicilio en la zona centro del municipio de Ramos Arispe, quien a bordo de un automóvil Jetta color blanco se trasladaba a alta velocidad por el boulevard Venustiano Carranza. Al subir al puente de Pedro Figueroa fue en cuestión de segundos que volteó a ver el tablero, impactando por alcance a un vehículo suru con una familia a bordo, dejándole la cajuela destrozada. Fue necesaria la presencia de paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes valoraron el estado de salud del adulto mayor, quien se llevó un golpe en la nariz, pero no ameritó ser llevado a un hospital. Minutos después, su familia llegó al lugar para poder ayudarlo, pues estaba en medio de una crisis nerviosa por el accidente que había provocado. Para RSG informó Alejandro Martínez.